¿Qué es la situación de la provincia de La Altagracia? Siete varones y dos mujeres y 39 personas heridas. ¿Recuerdan ustedes un accidente reciente donde también murió una cantidad importante de personas y que colisionaron dos autos, dos autobuses que transportaban pasajeros empleados del mismo hotel? Es decir, dos autos que transportaban empleados del mismo hotel chocaron y resultaron muertos muchos. 39 heridos, eso es un desastre. Y nueve personas muertas. Aquí no sé qué es lo que está esperando el gobierno para comenzar a regular realmente el tránsito. Es una plaga. La razón principal de muertes en la República Dominicana, accidentes de tránsito. Y esos accidentes ocurren porque aquí no se respeta absolutamente la ley, porque aquí los vehículos que transportan pasajeros, en la mayoría de los casos andan sin luces, andan con neumáticos lisos. En el caso de las máquinas pesadas, muchas veces uno los ve con el doble de las cargas que deberían llevar. Nadie regula, nada. Esto es un desastre. Ni hablar del control de velocidad. La verdad que uno no sabe qué tan difícil le resulta a un gobierno aplicar la ley. Lo que sí uno sabe qué fácil le resulta a un gobierno es atropellar a la gente decente. Atropellar a todo aquel que pida decencia en la administración pública para proteger a los delincuentes que se roban el dinero público. Eso fue lo que siguió pasando ayer por los alrededores de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. Vamos a ver una historia sobre eso. La novena jornada de cadenas humanas coincidió con los dos meses de la muerte del arquitecto David Rodríguez, que se suicidó en un baño de la Oficina. Dese al desalojo violento significado ayer durante la concentración sorpresiva, los manifestantes dijeron que no se dejarán amedrentar por las acciones policiales, que de acuerdo al jefe de esa institución están bajo investigación. Nos encuentra cada día con más participación ciudadana, cada día con más nivel de empoderamiento, cada día con una ciudadanía más decidida, asumir la tarea, asumir un ejercicio responsable de la ciudadanía. Conscientes estamos que es la única manera de vencer la corrupción y la impunidad. No van a poder detener este proceso de empoderamiento ciudadano, ni la represión del gobierno, ni la falta de voluntad del presidente de la república. Cada día seremos más. La forma violenta con que respondieron las autoridades es inaceptable. Mientras en el perímetro del Palacio Nacional fueron reforzadas las medidas de seguridad. Esto solo evidencia la desesperación del presidente de la república, porque eso lo está decidiendo el propio presidente. Al conmemorarse hoy el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, los manifestantes colgaron mariposas de papel con mensajes de paz en la calle Doctor Delgado y entregaron flores a las agentes policiales, pero estas no las aceptaron. Además del Distrito Nacional se realizaron protestas simultáneas en otras 34 localidades del país. Señoras y señores, gracias por seguir con nosotros. Ustedes vieron, algunos lo vieron, pero a lo mejor otros no, lo que hizo antes de ayer el gobierno con la gente que fue a protestar contra la mafia de Ovisoé, ahí pegadito del gobierno, pegadito, pegadito del presidente. Vamos a ver lo que hicieron con la autorización, claro, del presidente. Con la orden del presidente. Con la orden del presidente. En la orden del presidente. Con la orden del presidente. ¡Lora, jade! ¡Lora, jade! ¡Lora, jade! ¡Sueve, formas! ¡Vámonos! ¡Támonos! ¡Niizamos sacakedo! ¡USApedan! ¡USApedan! ¡Suéltalo! 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 Un grupo de maestros y estudiantes fueron a protestar porque el Congreso y el Gobierno no escucharon los planteamientos y reclamos de la universidad para el presupuesto de este año, del año que viene. Y fue la gente maltratada también, a palos, siete personas resultaron heridas y eso motivó que en la tarde de ayer se presentaran inconvenientes en la universidad y hubo que suspender la docencia. Vamos a ver lo que dicen algunos de los entrevistados sobre la situación de la universidad. Con bombas lacrimógenas, agentes policiales intentaron despejar a los manifestantes quienes lanzaron piedras, desechos sólidos y quemaron neumáticos en las distintas puertas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Después de las once y media de la mañana, cuando venían retornando, fue que inició entonces aquí la huelga. Estas manifestaciones en la alta casa de estudios se produjeron luego de que varias personas resultaran heridas momentos en que marchaban hacia el Palacio Nacional, exigiendo mayor partida presupuestaria para la universidad. Me dijeron que los profesores iban por una marcha en protesta por el 5% para la UAS y lo detuvieron la policía. Durante la protesta, una bala atravesó la puerta enrollable de un negocio que estaba cerrado, pero solo provocó daños materiales. En el túnel de la avenida Ortega y Gasset, que conduce hasta la UAS, fue impedido el paso vehicular por las autoridades. Quiero presentarles cómo fue, qué fue lo que hicieron los policías con el grupo de maestros y estudiantes que iban solo marchando, solo marchando. Vamos a ver lo que pasó. Director, póngalo con su audio el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Ey, ey, caballo! ¡Ey, ey, ey! ¡Suscríbete! En esa embestida de la policía contra los estudiantes y los maestros de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, como les decía, siete personas resultaron heridas y muchísima gente atropellada. Esa es la respuesta que el gobierno le está dando a las expectativas y a las necesidades que la gente tiene. Mientras hoy la prensa dominicana, en una buena parte, se ha comido vivo al embajador de los Estados Unidos porque dijo la verdad, porque dijo que la corrupción es un cáncer que se lo come todo en este país. No se discute si eso es verdad ni mentira, lo que se dice, que ese es un individuo que interviene en los asuntos internos, porque no interesa discutir si es verdad o es mentira lo de la corrupción, que es lo que a nosotros nos debería interesar. Pero vamos a ver una historia sobre lo que dijo Jim Brewster, que es el embajador de los Estados Unidos aquí. Escucho este temor de parte de posibles inversionistas estadounidenses de que no serán tratados con justicia en este país y que se esperará que paguen sobornos o que serán sacados del mercado. James Brewster dijo a los líderes empresariales presentes en el almuerzo mensual de la Cámara Americana que esa percepción sigue socavando la competitividad del país y les exhortó a que sigan presentando la corrupción como problema a los más altos niveles del gobierno. Puso como ejemplo un incidente en el que unos inversionistas invitados fueron parados por un policía uniformado a punta de pistola obligándoles a entregar sus carteras. ¿Uno de ustedes conoce de un juez que haya aceptado un soborno para hacer algo que sea ilegal? Unas cuantas manos más. Mi última pregunta, nadie quiere admitirlo, aunque yo sé que todo el mundo conoce a alguien que ha hecho una de estas cosas y tenemos que ya no seguir no admitiéndolo porque es de la única manera que vamos a poder revertir esta situación. Al referirse a las elecciones envió un mensaje a los políticos diciendo que no existe dinero limpio proveniente de personas sucias. De manera que estas elecciones en ambos países tienen que ser justas, abiertas e iguales. Y sobre el tema del proceso de naturalización señaló que esto no es un asunto técnico sino un asunto de derechos humanos. Todos, hombre, mujer y niño que viven en República Dominicana debe contar con documentación, estatus y seguridad. Además, refirió que todo el mundo merece tener un lugar que puede llamar su patria. Cuando alguien dice algo sobre nosotros, nosotros no podemos responder diciendo que el otro es visco o que el otro tiene una verruga en la cara. No, no, no. Si el otro nos hizo una imputación, nosotros lo que deberíamos decir es si es mentira o si es verdad. Pero, ah, no, que usted me dijo que yo soy ladrón y yo le digo, ¿y tú eres visco? No, discuta si es ladrón o no. Entonces eso es lo que ha dicho el embajador es verdad. Entonces dicen, ah, que el embajador que se está metiendo en asuntos internos, que la soberanía, que, si eso es lo que hacen para no discutir la corrupción de este país. Como al embajador no le pueden dar palos, a los que van a reclamar a Oisobe, a los que van a pedir que el dinero del pueblo se use con decencia, a esos le dan palos. Al embajador no pueden, entonces lo que hacen es que le hacen una campaña diciendo que se está metiendo en lo que no le importa. Porque, bueno, que le respondan al embajador y que le digan que es mentira, que aquí no hay corrupción. Este es un gobierno corrupto de arriba a abajo. Esa es la realidad. Vamos a ver, miren, hay un tema. Ahora mismo cuando venía entrando al canal, recibí una llamada del licenciado Luis Rodolfo Abinader, el candidato del PRM. Él nos alegaba que en el caso de la cementera de su familia, se les ha afectado porque se tomó una medida, se aprobó una ley, dice él, para complacer a Claudio Camaño, que quería que declararan parque nacional el área. Estoy diciendo lo que me dijo Luis Abinader, el área por donde entró Camaño, Caracoles, en Azo, que por ahí, yo no sabía que por ahí estaba la cementera de la familia Abinader. Entonces, él me dice que eso lo declararon parque después de que ellos tenían muchísimo tiempo instalado ahí con derechos adquiridos. Entonces, que lo declararon parque, pero a ellos no les resarcieron por los derechos que tenían, que ellos acudieron a un tribunal de amparo y lo ganaron. Y que entonces, por eso ellos están reclamando que se les renueve el permiso de explotación en la zona. Dice él, yo no quería hablar de esto porque en ese tipo de cosas, uno recibe un lado de otro, pero Tony Isa, que es el ministro de Energía y Mina, me había enviado un dossier y me había dicho, Marino, yo no puedo bajo ninguna circunstancia renovar ningún permiso ahí porque es que hay una ley que dice que eso es parque nacional, que es su área protegida. Y yo, ni Danilo Medina me podía ordenar que le quitaran a esta gente sus derechos, pero Danilo Medina tampoco me puede ordenar que le firme una concesión en un área protegida. Entonces, lo que ha pasado es que cuando recibimos la solicitud de la explotación, hay una ley que dice que no, que no se puede explotar ahí y yo lo asumo. Dice, eso nadie me lo hace firmar, mejor me voy de ahí. Dice Tony. Entonces, bueno, es un asunto que ellos deben resolverlo en los tribunales. Como lo que hablé con Abinader fue por teléfono, entrando aquí al canal, pero lo que Tony dijo, lo dijo ayer en una rueda de prensa. Vamos a ver a Tony. Si se quiere que este ministerio apruebe una concesión minera como esa, el único camino que tienen los solicitantes es ir al Congreso Nacional y solicitarles sobre la base de sus argumentos de que tienen años ahí, lo que fuera, que les modifiquen los linderos del parque. Esa es la realidad. Ellos se están apoyando de algunos permisos ambientales que tenían, pero los permisos eran básicamente de exploración o algunos de explotación de canteras que no tenían que ver nada con el Ministerio de Nariz y Minas, sino son permisos que dan, por ejemplo, medio ambiente y otros. Lo que realmente iniciaron la acción pública para obtener esto fueron ellos. Y eso tienen que tenerlo en cuenta. Nosotros no fuimos a perseguir esa empresa. Nosotros no fuimos a negarle nada a esa empresa. Ellos hicieron una solicitud y se le negó porque si se le otorgaba, violábamos una ley. Porque lo que solicitaban se encontraba dentro de los linderos del parque. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!